Tres, cinco Parece que no nos vamos a encontrar Aunque cambiemos las estrellas La constelación ya está muerta Antes que pudiera algo comenzar Antes que pudiera algo comenzar ¿Por qué estamos tan cerca, estando lejos? Tu vida yo nunca la conocí Cuando te miré entendí el silencio Que guardan las personas como tú Que no vayan a necesitar y sonreír Que no vayan a necesitar Tres, cinco Tres, cinco Y no es mejor Por ir Ahora quiero que te mueras Que te manda la explosión Te deseo Que no vayan a necesitar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo